¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Yo soy el vecino y hoy vamos a ver una jugada bastante espectacular del crack del Manchester United, Paul Pogba. Y amigos, no olviden reventar ese botón de like para que podamos continuar con esta maravillosa sección del juega combo. Y como ustedes verán un poquito más adelante, estaré ocupando los nuevos tachones Adidas Predator que usa Paul Pogba. Si tú quieres adquirirlos, los quieres comprar, abajo te voy a dejar un link en la descripción para que los puedas comprar de manera rápida y sencilla con mis amigos de Football Emotion. Y también sigas sus redes sociales para que estés al tanto de nuevos lanzamientos. Y bueno amigos, sin más por agregar, empecemos con este video. Antes de empezar el video, quiero recordarles que para hacer esta jugada ocuparemos un poquito de fuerza. Así que es necesario que el rival esté cerca de nosotros. Como primer paso vamos a conducir el balón con la parte interna de nuestro pie dominante a una velocidad media. Y ya cuando queramos que el rival esté cerca de nosotros, más o menos a un metro de distancia, vamos a frenar el balón con la misma suela de nuestro pie fuerte de la siguiente manera. Como segundo paso, haremos un pequeño movimiento, el cual consiste en jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás. Y cuando este esté en movimiento, vamos a darle un toque rápidamente con la parte interna de nuestro pie no dominante o débil, hacia la dirección fuerte, que es a la dirección donde empezamos al principio. Para el tercer paso combinaremos estos dos movimientos anteriores y así tendremos un cambio de dirección brusco al estilo de Paul Pogba. Como unos tips que yo te doy para hacer este regate es que lo practiques bastante para que si lo tengas muy rápido, muy veloz y lo puedas aplicar en el fútbol. Y el otro tip que te doy es que si ves al rival muy cerca de ti, le estires un poquito tu brazo directo hacia él, así como lo hace Paul Pogba, para que no se te complique tanto y se te haga más cómodo a la hora de aplicarlo. No olviden poner en práctica este ejercicio. Esta bellísima jugada que traigo de Paul Pogba para que puedan humillar a sus rivales en el fútbol y puedan ser el rey de la cancha. Comenta aquí en la parte de abajo de qué otro jugador quieres que hablemos en un próximo Juega Como. Y si tú pasaste por aquí por cosas del destino y te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar esa poderosa campanita para que seas uno de los primeros en ver nuestros videos y puedas aprender mucho de fútbol y de freestyle. Y bueno amigos, con esto hemos concluido este video. Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau!